Por el Misionero Por tal vez el jefe En Rosario a María Pero corre que corre No te dejes alcanzar Muchas son las tentaciones Que tú tienes que pasar En tiempos de perversiones Que te dan todo a probar Muchas son las tentaciones Que tú tienes que pasar En tiempos de perversiones Que te dan todo a probar Por el Misionero Para poder estar Cerca de Jesucristo Que te quiere salvar Corre, corre, corre No te dejes alcanzar Por el Misionero Que te quiere arruinar Con la señal de la cruz Se pierde el jefe Con la palabra de vida Por tal vez el jefe En Rosario a María Reza, reza de Pero corre que corre No te dejes alcanzar No te dejes alcanzar Crea muchas confusiones Tu enemigo mortal Te engaña con ilusiones Te aleja de la verdad Crea muchas confusiones Tu enemigo mortal Te engaña con ilusiones Te aleja de la verdad Por el Misionero Por el Misionero Para poder estar Cerca de Jesucristo Que te quiere salvar Corre, corre, corre No te dejes alcanzar Por el Món Por el Misionero Que te quiere arruinar Con la señal de la cruz Se pierde el jefe Con la palabra de vida Fortalece el jefe El Rosario a María Reza, reza de Pero corre que corre No te dejes alcanzar No te dejes alcanzar No te dejes las oraciones Suplicando a Dios piedad Para no caer en pasiones A sobra saccaridad No te dejes las oraciones Suplicando a Dios piedad Para no caer en pasiones A sobra saccaridad Corre Misionero Para poder estar Cerca de Jesucristo Que te quiere salvar Corre, corre, corre No te dejes alcanzar Por el Món Por el que te quiere arruinar Con la señal de la cruz Se pierde el jefe Con la palabra de vida Fortalece el jefe El Rosario a María Reza, reza de Pero corre que corre Pero corre que corre No te dejes alcanzar 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 que todo el mundo alcanzó y es un boom que de alegre contagió y ese boom abrió la puerta al amor muerte al egoísmo muerte al opresor muerte a la injusticia que viva el amor explota con Cristo callado no estés camino seguro explosión de fe el boom boom la nobre llanto y dolor con el boom boom reinovarás en tu ser con el boom boom despídete de rencor con el boom boom el mal podemos vencer el despedido de Dios es un boom y el joven quiere atraer y ese boom el cielo te ha de volver y es un boom que todos quieren sentir levántate cristiano ya no pienses más si es el final del día mañana te vendrá levántate cristiano levántate el corazón el cielo te pide explote ese amor boom boom ya no habrá tanto dolor con el boom boom que no habrá tanto ser con el boom boom despídete de rencor con el boom boom que no podemos vencer vengate vamos levántate conviértete vamos y sígueme despierta ya te sueles callar disfruta de amor el tiempo se va por el boom boom alegría y júbilo alegría y júbilo alegría y júbilo esta comunidad donde la palabra del Señor viva, viva y eficaz viva, viva y eficaz así es la palabra de Dios la palabra de Dios viva y eficaz sana las heridas del corazón que se abre con sincero amor la palabra de Dios fuerte y veraz y revelar toda la verdad a los de buena voluntad alegría y júbilo alegría y júbilo alegría y júbilo esta comunidad donde la palabra del Señor viva, viva y eficaz viva, viva y eficaz así es la palabra de Dios la palabra de Dios es el hombre audaz y le da toda capacidad para triunfar sobre la maldad la palabra de Dios es ilusión fugaz fuego de amor y de santidad que guía al mundo sea la verdad alegría y júbilo alegría y júbilo alegría y júbilo alegría y júbilo esta comunidad donde la palabra del Señor viva, viva y eficaz viva, viva y eficaz así es la palabra del Señor alegría y júbilo alegría y júbilo alegría y júbilo alegría y júbilo